Señoras y señores, ¿no encuentran demasiado cargante a mi padre? Toda la semana es igual, tan obseso. ¡Qué sorpresa, ladies and gentlemen! Y tenemos aquí a don Jesús Gil y Gil, presidente del Atlético de Madrid. ¡Qué sorpresa! Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bienvenido, viaje, viaje con nosotros. ¡Qué expectación! Todo el mundo llamado por teléfono. Pero va el señor Gil, va el señor Gil. ¿Qué ha pasado con el caso Menotti? ¿Cuánto le va a costar al club el caso Menotti? ¿El señor Menotti qué? Ha dicho, si no me equivoco, en un diario deportivo italiano, exactamente que usted es una bruta copia de Al Capone. ¿Qué me dice eso? Bueno, yo creía que como estamos ya en el año 40 entre la calesa y el formodelote, Dijinger, Al Capone y tal, habrá sido una asociación de ideas. Pero no, el señor Menotti, que creo que es seguro, un caballero, ante más de 60 periodistas está al mediodía, ha desmentido totalmente esa afirmación, esa declaración que se le atribuye. Es fuerte, es brutal. Bueno, yo lo único que he dicho en tono de broma es que Al Capone me parece que no dirigía ningún club de fútbol. Pero al margen de lo que es la broma, que ya sabes que el sentido del humor aquí está un poco bajo mínimos, te puedo decir que hemos quedado correctamente como caballeros. El Atlético de Madrid empieza una nueva andadura. Hemos quedado matizado un aspecto para mí fundamental, que era el punto de discrepancia. Entre si esta plantilla, que para mí yo siempre he dicho que creía que era la mejor del mundo, porque yo tenía que defender lo mío, a lo mejor no estaba demidamente preparada o preparada al sistema que se puede llevar en España, y ese ha sido el único punto que hemos tenido el señor Menotti y yo. ¿Cuánto le va a costar, señor Gil, al club la voladura del señor Menotti? Pues cumplir el compromiso como toda persona o club responsable suele hacer. Y el Atlético de Madrid, desde que estoy yo, cumple todos sus compromisos. Usted está quejoso, está escocido, dice que la prensa no le trata bien. ¿Qué pasa con la prensa? ¿Qué pasa que no se encuentra usted cómodo? Bueno, yo creo que hay un hecho que es evidente. Hay grandes profesionales en este país, y no me refiero al periódico que nos merecemos por ser muchos como somos, del mismo nombre. ¿Como yo, por ejemplo? Es decir, yo, un gran profesional como yo. Bien. No, entonces, se especula mucho con eso del espíritu de la solidaridad, del colectivismo, del espíritu de cuerpo, de que todos nos tenemos que unir, hay que matar a quien sea que ose hacer algo. Yo creo que los garbanzos negros hay que quitarlos de la olla. Yo creo que hay algunos que practican el amarillismo, lo he denunciado, es peligroso. Yo creo que decir las verdades aquí se pagan a un precio muy alto, incluso con la ruina, cárcel y cementerio. Ya hablaremos de eso si quieres. Pero voy a ir un poco al grano. Hay determinados medios... Hay determinados medios que verdaderamente están prostituidos, están al servicio de intereses determinados. Es fuerte lo que está diciendo, probablemente caigan nuevas crellas, prostituidos, ha dicho el señor Gil. Mira, aquí tienes una cosa simpática de hoy. ¿Qué es esto? No veo. De estos dos geniales, Gallego y Rey, que trabajan creo en un medio donde no debían de estar. Pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, de este periódico. Este periódico nace bajo la financiación directa de don Mariano. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué credibilidad puede tener, que ahí me dediquen, editoriales? Siete páginas completas. ¿Mariano? ¿Qué Mariano? ¿Mariano Larra? Mariano Navarro, no, Mariano Rubio Jiménez. ¡Qué barbaridad! Es un señor muy conocido, déjale, ya lo sabemos los que interesan. Pero te voy a decir una cosa, fíjate este periódico de hoy. Sí. 587 inserciones de publicidad directa, de recuadros. 534 de anuncios de prostíbulos y casas de masaje. Los demás 34, de varios. Esta es la credibilidad de un periódico que queda exclusivamente para ser la guía de la prostitución en Madrid. Esto es la basura del Grapo 16. Ya, Grapo 16. Señores y señores, señor Gil, vamos a cambiar de tercio. ¿Para cuándo el cambio de nombre del estadio Vicente Calderón? ¿Cuándo se va a llamar el Estadio Gil? No, nosotros somos serios. Ese estadio se llama Vicente Calderón con todos los honores. Lo vamos a respetar. Además, mira, hoy es el aniversario de la muerte de don Vicente. Y por lo tanto, nunca menos recordar eso. El Atlético de Madrid es un club que nace en un momento de dificultades. Ahora la nueva etapa de una quiebra. Que ha pasado por distintas vicisitudes. Que su presidente es constantemente atacado por una serie de circunstancias al margen del fútbol. Y porque en definitiva he atacado algo tan evidente como decir que un señor, por muy alto que sea el cargo, creo que ha defraudado y ha malversado caudales públicos del orden de dos billones de pesetas. Y eso lo dice el boletín oficial del Estado a través del Tribunal de Cuentas. O sea, yo todo lo que he dicho lo pruebo. Y además, nunca jamás he atacado a nadie. Nunca he atacado. Me he defendido y procuro defenderme bien, que es distinto. Y a mí, el que se ampara en una institución... Es un santo usted, señor Gil. No, no, no. Mira, hay una cuestión muy clara. Yo desde que llevo en esta movida de los nueve meses que llevo, a mí me está costando tantos disgustos, incluso la persecución económica, la posible ruina, seguro, y muy... O sea, que no tenía por qué haber soportado esto. Pero antes de callarme, me muero. Sí. Antes de callarse, se muere. Pero antes de callarse, tenemos que continuar con el programa. La siguiente pregunta es... Mucha gente dice, señor Gil, qué sacio, qué brusco, qué ordinario es. Se esconderá debajo de esa presencia, basta, burda. Se esconderá quizá el alma de poeta. El alma de poeta que no quiere mostrar, por timidez, a que se rían de él. Mira, ni romántico, ni sentimental. Total. Lo único que pasa es que estamos en España, donde la envidia es el patrimonio nacional como virtud, donde verdaderamente no puedes decir las verdades, donde cuando dices esas grandes verdades y dicen, es que Gil ataca a todo el mundo, no. Hay dos cosas que son evidentes. O Gil está ese loco que te presentan de las dos cabezas, que no sabe razonar o demás. O es que hay tantas cosas que cambiar en este país que los adjetivos duros que yo le ponga no deben de cambiar nunca el fondo, porque la forma es una y el fondo es otro. ¿Qué me dice usted de esa...? Esto no estaba previsto. Estamos con el presidente del Atlético de Madrid, señor Gil. ¿No es un tragueño? Esto no estaba previsto. Perdone usted, señor Gil. Estamos en viaje con nosotros. Aquí este tipo de bromas, no. ¡Qué escándalo! Esto es la competencia. Esto es un escándalo. ¡Fuera! ¡Enano! Sabotaje. Esto es sabotaje. Sabotaje. Boicot. Esto es boicot. Y viene de blanco. Y viene de blanco. ¡Qué ironía! Esto es una ironía. ¿Qué vas a hacer? Hay que aguantarlo. ¿Cómo nos lo tomamos? Consel. Consel. ¿Qué me dice usted, señor Gil? Esto ha sido un escándalo. Esto ha sido una provocación. ¿Qué me dice usted, señor Gil? Dicen que usted tiene la foto del señor Felipe González en sus despachos. ¿Es verdad? ¿Es cierto? Pues hombre, mira, yo tengo un gran respeto por el presidente del gobierno. De verdad, yo no doy coba a nadie. Me parece un hombre que ejerce como jefe de gobierno al margen de la ideología de partido. No pasa igual que el Marbella. Que ahí los intereses de estos políticos de tres al cuarto se anteponen a los de la gobernabilidad del municipio. Date cuenta que el otro día me declaraban persona non grata e indeseable. Porque la palabra indeseable suena de decir no deseable. En cambio indeseable es peyorativo de algo gravísimo. Entonces, cuando te declaran persona non grata estos individuos que son impresentables, es un honor. Y no se dan cuenta que una juez en Marbella declaraba el mismo día, que van muy mal en todas las informaciones, no saben, de que Jesús Gil tiene todas sus licencias en regla, que Jesús Gil está trabajando correctamente y que la demagogia y la revancha no vale. Al final triunfaré. Señor Gil, si cambiara el presidente de gobierno, si fuera Hernández Mancha, usted tendría una foto del señor Hernández Mancha. Pues mira, no me lo he planteado porque... Quizá va al sol que más calienta. No, la foto, yo no suelo oír ni el cambio de chaqueta ni me voy a ningún sol. Si previamente me fuera al sol que más calienta, otro gallo me cantaría. Pero en cuanto a lo que acabas de decir, creo que la foto que tengo con honor del presidente del gobierno es el presidente de mi gobierno. Yo no soy socialista, ni comunista, ni ningún tipo, ni apena ni el otro. Lo que sí está claro es que un amigo mío pidió la foto, este hombre me la regaló y no es ningún desdén porque soy un español más. Estupendo. Señor Gil, aquí hay una serie de cuestiones, una serie de promesas que usted hizo antes de ser presidente del Atlético de Madrid. Habrá ciudad deportiva, habrá aparcamiento, habrá un coche Fórmula 1, habrá una zona navegable en el Manzanares. En el programa la Fórmula 1 no iba. Dicen que esto no se ha cumplido, la ficción está defraudada. Vamos a ser serios. El único error que yo he podido cometer ha sido el que he estado obsesionado porque un equipo de la categoría del Atlético de Madrid debiera de tener una entrega total y absoluta y lo vamos a demostrar a lo mejor ahora en nuestra nueva fase con un preparador físico que utilice el sistema, a lo mejor más a la española, sin desmerecer los que el técnico que estaba lo podía haber llevado. La ciudad deportiva y todo lo demás está en marcha. Se ha tratado de hacer un gran equipo. Tenemos que clasificarnos ahora para la UEFA y al año que viene, el mes de mayo, muy próximo, irán culminando. Todos esos grandes proyectos que se han hecho, entre otras cosas hemos cumplido con la mayoría, está cobrando todo el mundo puntualmente. Y a pesar del crack económico que hemos sufrido por la eliminación de la Copa, por la devaluación del partido con nuestro eterno rival, que nos ganó el otro día de una forma muy fácil y otra serie de cosas, estoy convencido que mis profesionales van a reaccionar y al año que viene, reforzando lo que tengamos que hacer, vamos a estar en Europa como Dios manda. ¿Usted por levantar al club atlético de Madrid estaría dispuesto a posar desnudo quizás? Es que mi desnudo yo creo que no, es muy vendible. Piénsalo, yo no sé cómo te lo habrás planteado tú, pero un desnudo... Tú y yo desnudos, Javier, tú y yo desnudos. A lo mejor ya has visto cómo se solicitan nuestras fotos. Ahora, yo creo que por defender al Atlético de Madrid sería capaz de caer en el esperpento, a pesar que algunos puritanos, de tantos que hay, se la cogen con un papel de fumar. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa frase, perro ladrador, poco mordedor? Bueno, si te refieres a que sea aplicada a mí, yo lo que hago es no ladrar, sino decir algo que dicen que luego es un ladrido, porque suena tan fuerte que nadie se molesta. Aquellos que tenían la obligación de investigar tantas cosas que yo he dicho, porque sí que es evidente, si ataco aquí, 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 o me he defendido de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, nadie te ha repetido, ha dicho que yo no lleve la razón, sino que verdaderamente ahí está, y los reto a todos. Luego, entonces, el que lleva la razón soy yo, lo que pasa es que no gusta en este país que se diga la verdad, porque la verdad es amarga y además no es grata. ¿Qué le parece el bozal? ¿Qué es el bozal para el señor Gil? Bueno, el bozal es aquel que me quisieran poner algunos, pero ya te he dicho antes que prefiero el cementerio. ¿Qué me dice usted de esa, bueno, esa realidad, que parece ser que va menos gente al estadio Vicente Calderón que en la época en que era llamado el Atlético de Aviación antes de la guerra? ¿Por qué va menos gente? Es un concepto, ese es un tema muy manido, no es culpa de Gil, ni los precios, ni de nada, sino que esto es una costumbre. Es como la costumbre que tiene la gente de ver tu programa, pues hay mucha gente que va y lo ve todos los días. Y cuando ya se habituan a ver este programa que tiene gran carga y aceptación, pues ya le puedes poner otro que no lo ven. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el Real Madrid, al que yo he respetado siempre en todos los órdenes, no así a quien lo dirige, porque me ha faltado y me ha perseguido en determinadas actuaciones y no quiero más, ya lo defenderemos en las querellas que me ha puesto. Precisamente hablando de querellas, ¿qué sería usted estar aprovechando que tenemos los medios de comunicación? ¿Quiere usted dirigir algunas palabras a alguien que le ha querellado, algún saludito quizá a Mariano? Que disfruten con ellas, porque creo que les harán felices y verdaderamente calculo que con el procesamiento y la cárcel ya se quedarán tranquilos, se quitarán del medio a este engorro y verdaderamente la voz de esa pequeña conciencia que debía de haber, para que de una vez por todas empecemos a entender que este país España, querida España, podrá cambiar cuando la libertad de expresión sea la misma del Parlamento, que dicen esto y lo otro y lo otro. Yo digo la mitad y a mí por eso me procesan, pues sí, señores, nuestros parlamentarios tienen libertad. Diga usted alguna cosita, algún saludo, algún querellante, alguna cosa, no sé, no se le ocurre nada. No, mira, cuando se refiere, por ejemplo, al que ostenta hoy el cargo del Banco de España, que me ha perseguido a muerte, que me está persiguiendo, que verdaderamente tiene que estar feliz porque ahora está consiguiendo el colapso total de todas mis operaciones financieras, lo único que le puedo decir, que sea feliz, que disfrute de su triunfo. Ya me decía el otro día el jefe de la asesoría jurídica, que me lo encontré por casualidad del Banco de España, que lo pagamos todos los españoles, es que esto es un suicidio, te conduce inesorablemente al suicidio. Ya lo sé, pero es mejor el suicidio que padecer el ejercicio del poder irracional, de la utilización del dinero público al servicio de fines para el que no estaba facultado. Palabras entrañables, palabras dulces de don Jesús Gil y Gil, pero que su primer nombre, si no me equivoco, es muy familiar, por cierto, es Gregorio. Gregorio Jesús Gil y Gil. ¿Por qué oculta Gregorio? Bueno, no tengo ningún interés en ocultarlo. Un nombre bonito, es un nombre entornecedor. Eso de Gregorio no lo supe yo, fíjate que me llamaba Gregorio. Sería triple G, G, G. Regil, dicen, Regil, sí, sí. No San Gregorio, sí, por cierto, pero verdaderamente eso le tuve yo por otros que también tenían otro contencioso conmigo que sin ninguna razón tienen paralizado, por ejemplo, a la ciudad de Los Ángeles de San Rafael sin agua. ¿Cómo fue su experiencia en la cárcel de Carabanchel? Pues ahora estoy llegando a la conclusión que, salvo el temor que a mí me da de que en la cárcel es ahora, hay unos temas mucho más delicados, cuál es la droga, ese es el fantasma que a mí me da, creo que se puede estar mejor en la cárcel que fuera padeciendo lo que yo estoy padeciendo últimamente. Me da igual que digan que estoy loco, que de loco nada. Me da igual que quieran intoxicar a mis socios. Ellos saben muy bien que no va por ahí el tema y que el Atlético de Madrid conmigo funciona y funcionará. Me da igual que digan que falto, que insulto, porque la patente de Corso o el derecho a insultar no es patrimonio de nadie. Dicen que insulta mucho, que falta a todo el mundo, que a los periodistas a unos les llama disminuidos, a otros les llama tal, a otros monstruos. Es verdad que insulta tanto, señor Gil. Yo no soy mi aficionado al fútbol, pero he oído. ¿Tú te crees que un periódico como el ABC me puede dedicar el editorial? Ahora es el ABC. La portada. Sí, pero por un momento, no voy a ceder nada. Es que claro, ahí está el problema. ¿No crees que es un ataque desproporcionado, desmedido, desorbitado, que un pobre presidente de un club de fútbol, que yo no me doy tanta importancia porque parece que hay otros como el ombligo del mundo del Pedro J.S.? ¡Qué barbaridad! ¡Qué pesadez! Chocame la picota, yo, ¿qué? Sí, señor, señor Gil. ¿Que nos cortan? No, 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 no nos cortan. No nos cortan. Me comunican que después de los diez minutos de programa que llevamos, estas son todas las querellas que están llegando. No para de llegar, querellas, señor Gil. Bueno, porque tenemos poco tiempo, tenemos muy poco tiempo, pero si no, te garantizo que íbamos a aclarar. No, pero termine de hablar, termine de hablar, cuénteme lo del ABC, lo del ABC que me interesa mucho. Bueno, mira, el periódico del ABC. Sí, breve, breve. ¿Por qué no podemos decir la verdad siempre? ¿Qué pasa? Ellos no tienen el derecho de insultar permanentemente. Los columnistas, los otros, tienen la pluma todos los días, pueden hacer lo que les les gana. Pero este periódico, que era serio, que era importante, que ahora dice que es la oposición, que luego dice que no sé si tiene crisis de identidad, puede darme a mí tanto honor dedicarme 20 páginas para insultarme. Más que el presidente. Porque como esté en quiebra, y sabes cómo se funciona aquí, quiebra igual Banco España. Hay que servir al señor porque si no, corta el grifo. Si se corta el grifo, no salimos. Entonces, esa prostitución, que para mí es clara, de que un medio se tenga que vender porque haya habido una mala administración, porque haya habido todo eso, me pueden insultar lo que les dé la gana, pero yo digo que hoy el periódico ABC, digno que ha sido, no está al servicio de que me dedique tantas páginas para el insulto SOED, para la crítica permanente, porque obedece nada más a una causa. Todo aquel amigo mío que vea cómo se manifiesta la ABC, el diario 16, ya me voy, y el otro, y el otro, saben que eso es interesado, información viciada, porque están vendidos al señor que les financia. El que a mí me asfixia, pero yo seguiré hablando a pesar de eso. Señor Gil, usted es un hombre espectáculo. No asustaros, que parece que soy el hombre de las mil cabezas. No, no soy el hombre de las mil cabezas. Yo le voy a proponer una cosa, son las últimas adquisiciones del programa, me las cambia por futre. Futre para mí y las chicas para usted. No lo puedo hacer porque ayer en Portugal... Fueron juntos, estuvieron juntos en Portugal. Sí, además este hombre allí es Dios, salvando las distantes, perdón las irreverencias. Sí, sí. Es un hombre tan querido. Las chicas son divinas también. Sí, pero bueno, hay cosas de cosas. Futre es tan querido allí, es tan idolatrado. La gente le toca. Le toca. ¿Cómo ahora le van a tocar a usted? ¡Tocarle! ¡Tocarle! Y nos llevamos con nuestra gente. Muchísimas gracias. Es un showman, un hombre espectáculo. Tiene que venir al programa y tenemos que hacer un sketch juntos. Muchas gracias, señor Gil. Muchísimas gracias. Un abrazo.